La lluvia se puso a cantar y tu nombre me llegó llorando. Saqué de mi cabeza tu nombre y lo dejé perdido en el monte. Lo recogió el aire y agarró camino y comencé a olvidar. Saqué de mi cabeza tu nombre y lo dejé perdido en el monte. Lo recogió el aire y agarró camino y comencé a olvidar. De repente chocó contra los peñascos y regresó el rebote. La lluvia se puso a cantar. Y tu nombre me llegó llorando. Saqué de mi cabeza tu nombre y lo dejé perdido en el monte. Lo recogió el aire y agarró camino y comencé a olvidar. De repente chocó contra los peñascos y regresó el rebote. La lluvia se puso a cantar. Y tu nombre se puso a cantar. Y tu nombre me llegó llorando. Saqué de mi cabeza tu nombre. Saqué de mi cabeza tu nombre. La lluvia se puso a cantar. La lluvia se puso a cantar.